Abacado Yahweh, pon en nosotros temor y temblor, Padre, para escucharte a ti, para saber que eres tú el que habla, Papá, para que no seamos nosotros los que hablemos, sino que seamos instrumentos en tus manos para que tú nos instruyas en eme, en emuná, Padre. Obra tu voluntad y tu propósito en nuestros corazones, en el nombre de Yahshua nos disponemos para que tú hables a nuestro leo, Papá, para que tú nos instruyas, Padre, a cada uno le sea dada la porción que necesita, Padre, para su crecimiento, para nuestro crecimiento, Papá. Tú, Padre, así como haces salir el sol sobre buenos y sobre malos, Papá, solamente a un pueblo, solamente a una nación, le diste maná de lo alto, de los chamayín, no a toda la tierra, Padre, le fue dado el maná, sino a tu pueblo le fue dado el maná, ese es el que esperamos, Papá. Ese pan que descendió de los chamayín y alimentó, Padre, a tu pueblo por muchos años, ese pan, dánoslo hoy, Papá, en el nombre de Yahshua. De ti tomamos todos gracia sobre gracia, en el nombre de Yahshua, Hamashia, Papá. Amén. Y amén. Dice 1 Pedro, capítulo 5, dice, Que por tanto, a los ancianos entre ustedes, exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Yahshua, y también participante de la cabot que ha de ser revelada, Pastoreen el rebaño de los Yahshua entre ustedes, apacienten el rebaño, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como el Yahshua quiere, no por la avaricia del dinero, sino con corazón y deseo sincero, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, cuando aparezca Yahshua, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria, de cabot. Asimismo, ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, y todos revístanse de humildad en su trato mútuo. Porque el oh Yahweh resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllese, pues, bajo la poderosa mano del oh Yahweh, para que él los exalte a su debido tiempo, echando toda ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de ustedes. Sean de un mismo ruba sobrio, estén alerta, su adversario, Hasatán, anda al acecho, como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistanlo, firmes en la munad, sabiendo que las mismas experiencias, ¿cuáles? Las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo, ya que son necesarias en sus hermanos, en todo el mundo. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el helo de toda gracia, que los llamó a su cabot Olam en Yasúa, él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá a él sea el dominio por todas las edades. Eme, yo creo que con solo leerlo Yahweh nos habló, Eme, cuando habla el Sheliá, dice que aquellos padecimientos que se deben cumplir, o sea que ya está escrito que hay que padecer, Eme, está escrito que debemos padecer, que debemos pasar por pruebas, por dificultades, Eme, por desiertos, porque la Torah dice que así como se refina el oro y como se limpia la plata y se purifica la plata, así debemos ser nosotros purificados, limpiados. Eme, así mismo como nosotros tenemos cuidado de que todas las cosas sean hermoseadas, así Yahweh tiene cuidado de nosotros para que nosotros también seamos hermoseados. Yahweh dice en la Torah de que él va a venir por una esposa, por una amada, que debe estar limpia, pura. Pura, Eme, pero hay una palabra específica que habla la Torah. Bien ataveada, ¿cierto? O sea, bien colocada, bien puesta, bien firme, Eme. La mujer ataveada es la mujer que ya está lista, Eme. Hay mujeres hermosas pero no listas. Hay mujeres adornadas pero no preparadas. La mujer ataveada es la mujer lista, Eme, lista. No solamente está hermosa, no solamente está adornada, sino que está lista, preparada, Eme. Yahweh no quiere solamente que estemos bien vestidos, con lino limpio y resplandeciente, sino que estemos listos, preparados, firmes, Eme. Y como dice la Torah que hay que esperar y que hay que resistir a Hasatán. Mientras esperamos, firmes en la inmunidad, Eme. Y una cosa firme es algo que no se mueve. Una cosa firme es algo que no anda así. O tan malea. Eme, como dice la Torah, no siendo nubes sin agua. No siendo árboles sin frutos, porque hay árboles lindos, pero que no dan frutos. Porque hay nubes lindas, pero que no dan agua. Eme, ahora sí vayamos a Apocalipsis. Libre de la revelación. Libre de la revelación. El que tiene las siete estrellas en su mano derecha. Aquel que anda entre los siete candelabros de oro. Dice esto. Yo conozco tus obras, tu fatiga. Y tu perseverancia. Y que no puedes soportar a los malos. Y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles. Y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia. Y has sufrido por mi nombre. Y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti. Que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído. Y arrepiéntete. Y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti. Y quitaré tu candelabro de su lugar. Si no, te arrepiento. Sin embargo, tienes esto. Que aborrece las obras de los nicolaitas. Las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el ruado dice a la quejiló. Al vencedor me daré a comer del árbol de la vida. Que está en el paraíso de lo llamo. Estos días que estuve en Bogotá solito. Él le pedía muchas cosas a Yahweh. Una de esas. El propósito por el cual yo estaba en esa ciudad. Y estando solo tuve mucha oportunidad de meditar en la Torah. De estar con Yahweh y preguntarle. Y decirle que quería escuchar su voz. Pero fueron los días más difíciles para mí. Para escuchar la voz de Yahweh. Y él decía a Yahweh. Porque hoy estoy acá solo. Rogando a Yahweh que me hablara. Era tan difícil que él me hablara. O por lo menos no que él me hablara. Sino que yo le escuchara más bien. Porque él todo el tiempo está hablando. Porque la Torah dice que él nos habla de muchas formas. Y de muchas maneras. Yahweh todo el tiempo nos está hablando. Hasta nos habla con su mirada. Y para mí fue muy difícil escuchar la voz de Yahweh. Con lo que yo le he estado pidiendo. Porque yo quería. Yo le decía a Yahweh. Yo quiero hacer tu voluntad. Porque habían decisiones que tomar estos días. Yo le decía a Yahweh. Yo no quiero esto, esto, esto o esto. Yo dispongo mi corazón. Y quiero solamente hacer lo que tú quieres que yo haga. Y en medio de la tefiloha antes de salir del hotel donde estaba. Escuché una canción. Y esa canción se llama Primer Amor. Y Yahweh me llevó inmediatamente a leer este capítulo. Este pasaje de la Torah. Salgo yo del hotel. Hoy hago lo que tengo que hacer. Y sigue Yahweh hablándome. Primer amor, primer amor. Tuve la oportunidad de ir a una congregación que quería ir. Que quería visitar. De alguien que siento como esa unión. En cuanto al propósito. Voy allá. Y él sin conocerme. Viene. Se baja del púlpito. De la tri. Me saluda como si nos conociéramos hace mucho tiempo. Y al terminar la reunión. Ora por mí. Y me dice. Yahweh te trae. A tus primeros comienzos. Yo no entendí eso. Cuando él me dice. Yo. Pues. Realmente. Nosotros como creyentes. En mi casa. Con mi papá. Nacimos en Bogotá. Como creyentes. Cuando yo tenía. Creo que de uno o dos años. Pues cuando. Yahweh llama a mi papá. Y le. Y le da la oportunidad. Del arrepentimiento. De conocerle. Como el hoyado. ¿Me me? Y Yahweh me trae cosas a la memoria. Y una vez mi papá me decía. Que cuando yo era niño. Pequeñito. Bueno. Sigo siendo pequeño. Pero era más chiquito. Él decía que yo. Me arrodillaba. Con uno. Dos. Tres años. Arrodillaba. Y cuando los escuchaba orar a ellos. Yo no sabía decir otra cosa. Sino tanto, 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 tanto. En su momento. Cuando éramos. Evangelicos. Decíamos. Santo, santo, santo. Y que esa era mi oración. Y Yahweh me traía a sola memoria. Y cuando Yahweh me traía a sola memoria. Me recordaba. Los tiempos donde no había otra cosa para nosotros más. Que buscar su presente. Que buscar su rostro. Me traía a la memoria. Ese momento en el hotel. Yo le decía. Yahweh yo solo quiero hacer tu horita. No quiero hacer nada más. Yo tengo sueños. Tengo anhelos. Tengo muchas cosas en las cuales he pensado en mí. En mi vida. Pero una cosa quiero. Como decía el tejilista. Y es estar en tu casa. Todos los días de mi vida. Y Yahweh nos habla hoy eso. Yo sé que la palabra va a ser muy sencilla hoy. Porque yo le decía. Desde esta semana que estuve en Bogotá. Yo le decía. Padre yo sé que esta palabra es para el pueblo. Porque Yahweh me lo habló. Pero yo quiero que lo que hablé. Lo que tú hables papá. Realmente toque nuestro corazón. Realmente nos haga. Que haya un cambio en nosotros. Porque palabras escuchamos todos los días. Porque alimento recibimos todos los días. El pan lo recibimos todos los días. Como Yahweh nos decía. Te filó. Somos el único pueblo amados. Que todos los días. Todos los días recibe pan. Todos los días. Hay el ejemplo. Todos los días. De los chamayín. Descendí al maná. De los chamayín. De los chamayín. Todos los días. Yahweh siempre fue fiel con su maná. Lo que no encontró en el pueblo israelí. Fue un corazón. Lo que nunca encontró en el pueblo israelí. Mientras caminaban en el desierto. Fue obediencia. Fue un corazón dispuesto para hacer la voluntad de Yahweh. Porque eso fue lo que Yahweh le dijo al pueblo israelí. Para esto te llamé. Y te llevé al desierto. Para saber que había en el corazón. Para saber si te. Si ibas o no. A obedecer mi Torah. Para nada más. Yahweh llevó al desierto al colegio israelí. Para probarlo. Pero esa prueba. Tenía un solo propósito. Esa prueba tenía un solo fin. Era saber si había corazón. Obediente o no. No más. Sencito. Tal cual como Yasua le dice. A los tal medir. En esto. Se resume. La ley y los profetas. En amar a Yahweh. Sobre todas las cosas. Y a tu prójimo. Como a ti mismo. Ahora en esto se resume. El que todas las pruebas. Todas las dificultades. Y todo lo que Yahweh hace en nosotros. Solamente buscando un corazón. Solamente un corazón. No más. Y yo le decía. Yahweh. Si llega el momento. De yo tener que tomar la decisión de no. Porque había una decisión que tomar en Bogotá. Por eso me quedé dos semanas. Yo le dije. Yo estoy dispuesto a decir no papá. O sí. Si es la necesidad. Pero yo solo quiero hacer tu voluntad. Yo solo quiero hacer aquello que tú nos mandaste hacer. No quiero nada más. Yo quiero ser ese pequeñito. Que siempre está escuchando la voz de su padre. Y obedece. No es tan bueno cuando nuestros hijos estaban pequeños. Y usted le decía. Vaya tráigame a la cocina. Y él iba y traía a la cocina. Cierto que sí. Había corazón. Desafortunadamente cuando crecemos. Ya tenemos otro pensamiento. No papá. Acrégalo usted. Cierto. Ese es nuestro pensamiento. Por eso Yahweh nos dice. Tengo contra ti. Que has dejado. Tu primer amor. ¿Qué es el primer amor entonces? ¿Qué era el primer amor? Si era un pueblo. Dice. Yo sé que ustedes tienen que serlo. Yo conozco tus obras. Tu fatiga. Y tu perseverancia. ¿Qué dice ahí? Dice. Conozco tus obras. O sea que sus obras eran. Buenas. Conozco tu fatiga. O sea que era un pueblo. Esforzado. Y tu perseverancia. O sea que siempre iban hacia adelante. Siempre estaban allí. Y que no puedes soportar a los malos. O sea había celos. Por el hoyado. ¿Qué me? Había celos. Y ha sometido a prueba a todos los que se dicen ser apósticos. O sea había tal celo. Había tal celo en ese pueblo. Tal entrega. Tal compromiso. Que aún pesaban a los que eran infieles. Infieles. ¿Eme? Has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles. Y no lo son. Y los has hallado mentirosos. O sea había discernimiento. En ese pueblo. Si usted llega hasta ahí. Usted dice. Guau. Qué pueblo. Eme. Qué casa. Rujaní. Eme. Tienes perseverancia. Y has sufrido por mi nombre. Y no has desmayado. Qué pueblo. Eme. Cierto. Cuando usted lee sobre esto hasta ahí. Usted dice. Uh. Yo quiero estar allá. Yo quiero ser parte de ese pueblo. Yo me quiero congregar en ese lugar. ¿Eme? Pero. Tengo contra ti. Que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto. De dónde has caído. Y arrepiéntete. Y haz las obras que hiciste. Al principio. ¿Eme? Arrepiéntete. Vuelve a ese. ¿Cierto? Arrepentidos. Es volverse. 180 grados. Aquí. A las primeras obras. Ahora. ¿Por qué Yahweh nos habla entonces a nosotros de las primeras obras? ¿Eme? ¿Eme? ¿Por qué Yahweh nos habla de que hemos dejado nuestro primer amor? ¿Eme? Y no le va a hacer recordar cómo era usted al principio. ¿Eme? Porque usted podría decir, ah, no, es que yo al principio era más niño en lo rujánico. ¿Eme? Y no me perdía una reunión. ¿Cierto? Y siempre estaba allí. No le voy a hablar de eso. Ayer que nuestro aquí hablaba. ¿Volver a qué? ¿No decía él? A las sendas antiguas, a las raíces, a lo primero, volver al principio. ¿Eme? A esas pequeñas cosas que quizás para muchos, para pocos o para todos no son importantes. ¿Eme? Esta semana aprendí a sobre David, el tejilista. El rey. ¿Eme? Ese hombre conforme al corazón de los Yahweh. ¿Eme? ¿Se acuerdan que hace días hablábamos de eso? ¿Qué es ser el hombre conforme al corazón de los Yahweh? Que aunque estaba en un sitio encumbrado, siendo el rey de Yirraez, nunca dejó de ser el pastor de Oed. ¿Eme? Siempre mantuvo ese corazón contrito y humillado. Ahora, fue lo que nos quedamos la última vez cuando predicábamos. ¿Qué era en un ángel? ¿Cierto que sí? ¿Qué es en un ángel? Creer, confiar y obedecer. Y le habíamos puesto una más, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Creer, confiar y obedecer. ¿Cuál era la otra? ¿Qué es lo que nos olvidó? ¿Eme? Porque yo creo, yo confío. ¿Eme? ¿Y qué hago más? Obedecer. Obedezco, pero no obedezco a ratitos. ¿Eme? ¿Yo cuántas veces tengo que obedecer? Siempre. Todo el tiempo. Y aún David, después de haber sido pastor de ovejas, haber sido ungido, haber sido rey sobre ese lugar pequeño. ¿Eme? Y después rey sobre todo Israel, nunca dejó de ser el mismo. ¿Eme? Nunca dejó de ser el mismo, siempre hubo el mismo corazón, no importando la posición, ni la función dentro del pueblo. Siempre, cada vez que debía hacer algo, acudía al esfuerzo. ¿Eme? Siempre acudía a clamar a los yahuas, a obedecer, a someterse. ¿Eme? Siempre. Siempre mantuvo su mismo corazón. El mismo corazón allá detrás de las ovejas. ¿Eme? Corazón sometido, corazón obediente. Siempre mantuvo eso. Por eso fue el hombre conforme al corazón de los yahuas. Y siempre que se hablaba bien de un rey en Israel, decían, hizo todas las cosas bien, como su padre, y el que hacía las cosas malas dijo, y no hizo las cosas como su padre, yahuasca. Porque fue el ejemplo, ¿Eme? Ese ejemplo a seguir, de obediencia, de corazón, ¿Eme? Nunca dejó de ser el mismo. Como dice la Torah, me haré más pi, si fuese necesario. Pero no voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer, ¿Eme? No voy a dejar de obedecer, no voy a dejar de exaltar a Yahweh, no voy a dejar de ponerlo a él como el único. ¿Eme? Saben que, ahora que les hablaba de los niños, los niños cuando están chiquis, pequeños, para él, el papá es lo máximo. Es su superhéroe. ¿Eme? Es lo mejor que él tiene en la vida. No hay nadie como él. ¿Eme? Y así veríamos hermosos. Ese es nuestro primer amor. El primer amor no es mis primeros pasos. Sino aquello que Yahweh ha querido desde el principio. Ese es el primer amor. Que le demos el lugar a él. ¿Eme? Que él sea para nosotros lo primero. ¿Eme? Que en la mañana sea nuestro primer pensamiento. Pero que en la noche también sea nuestro último pensamiento. ¿Eme? Que nuestro sueño sea el primero en el que soñemos. Eso es el primer amor. Porque nosotros podemos hacer muchísimas cosas. Con celo como este pueblo. Ser perseverantes. No perdernos una reunión. Leer la Torah todos los días. No deje de hacerlo. Pero si dentro de todo lo que hacemos. Yahweh no es el centro. Vamos a escuchar este clamor de parte del malaco. Tengo contra ti. Que has dejado tu primer amor. Que Yahweh o Yasúa no es el primero. En el cual pensamos. ¿Eme? Que prácticamente hacemos lo que Marta. Ocupado. Atareado. Corriendo de aquí para allá. Queriendo hacer muchas cosas. Cuando el machiá está ahí. Esperando que nos sentemos a sus pies. ¿Eme? Cuando el machiá está allí. Esperando que escuchemos su voz. Que contemplemos su rostro. Que enjuguemos con nuestras lágrimas a sus pies. ¿Eme? Nos veo como aburridos. ¿Eme? Yahweh me sacudió de una manera especial esta semana. Cuando yo escuchaba eso. No tuve nada más que sentarme. Y dejarme abrazar. ¿Usted le ha pasado eso? Usted ya dice. Bueno, papá, acá estoy. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres conmigo? Y solamente escuchar esto. Quiero que me ames. No más. Quiero que me ames. Quiero que me busques. Que me obedezcas. No más. No me digo. Yo quiero que vaya. Y se suba este monte. Tal vez hubiera sido más fácil. ¿Cierto? Que me hubiera hecho su hacia Montserrat de rodillas. Porque lo más difícil. Es tener ese corazón. Contrito y humillado. El cual le no desprezca. Y lo repetimos muchas veces. ¿Cierto? Un corazón contrito y humillado. No es solamente estar así. No es creerle. ¿Qué me? ¿Qué me? Y es obedecer. ¿Qué me? Sencillo, pero al punto. Tengo contra ti. Que has dejado tu primer amor. Que cuando vengamos a su presencia. A buscar su rostro. Ese sea nuestro propósito. Buscarle a él. No lo que él tiene. Cuando vengamos aquí. A su lugar. Al lugar de reunión. En nuestro rincón. En nuestro rincón. En la habitación. Sea para buscarle a él. Solo porque él es él. Yo le decía. Padre, aquí estoy. Me senté en una silla. En un rincón. De la habitación. Padre, aquí estoy. No quiero pedirte nada. Lo que tú quieras hacer, hazlo. Pero yo quiero exaltarte. Yo quiero bendecir tu nombre. Y quiero estar en tus manos. Y solamente llame allá a ese lugar. Como dice la canción. Donde sabemos que hay shalom. Donde sabemos que hay reposo. Quiero estar ahí. Y abrazar. No más. Amén. Porque de qué sirve perseverar. Si no hay amor. De qué sirve tener celo por la casa. Si no hay amor. De qué sirve eso. Qué pueblo tan lindo. Cierto. Leímos. El peso. Éfeso. Perdón. Guau. Yo quiero asistir a ese lugar. Hubiera sido el primero. Donde estuviera todavía. Pero sin amor. Y saben ahí dice. Porque has caído. O sea que ese es el lugar alto. El amor. Has caído. Arrepiéntete. Y vuelve. A esas tus primeras horas. Donde había rajemín. Y sencordia. Donde había bondad. Pero sabe que entre más crecemos. Y ahorita escuché una palabra. Que me llamó la atención. Y lo va a tomar. A veces cuando crecemos. Nos volvemos más rajatabla. Porque ya no. Tenemos misericordia de nadie. No hay rajemín para nadie. Porque nos sentimos muy encumbrados. ¿Me ve? Pero cuando estábamos niños. Nosotros amamos a todo el mundo. Así nuestro amiguito. Tuviera mocos. Usted iba y lo abrazaba. A usted no le importaban los mocos. ¿Cierto que sí? Y les hablo así. Para que entendamos. Que es lo que Yahweh nos quiere decir. Y si el niño olía feo. Pues usted ni sabía. Por qué olía feo. ¿Me ve? Y si su hermanito. Olía a pañales sucios. Pues a usted no le importaba. Los pañales sucios. Porque había. Saben. Los niños. Son los que más nos demuestran amor a nosotros. Porque a veces hasta cuando usted lo regaña. Él al momentico va y lo abraza. Y usted sigue enojado. Pero el niño lo abraza. Pero cuando crecemos. Y nos creemos. Un pueblo encumbrado. Muy maduro. Dejamos las primeras obras. Dejamos el amor. La paciencia. La piedad. La bondad. ¿Me ve? Esto es para que Yahweh. Nos sacuda un poco. ¿Me ve? Porque pan hay mucho. Pero corazón hay poco. Repítales. A su aquí. Ahí al lado. Diga. Pan hay mucho. Porque Yahweh. Todos los días nos alimenta. Pero corazón. Hay poco. Corazón hay poco. Y Yahweh viene. Por un pueblo. Con corazón. Que tal mi amado. Que usted le pregunte a su espíritu. Si de verdad lo ama. Como Yahshua le preguntó. A. Keifa. Keifa me amas. Claro. Porque estoy acá con usted. Keifa me amas. Sí, claro. Lo amo. Keifa me amas. Solo tú lo sabes. Porque él era el que conocía el corazón. Que le dijo. Apacienta. Apacienta. Mis ovejas. ¿Sabe que en el apacientar es la mejor forma de demostrar el amor? Porque a la torcida usted la endereza. Con amor. Porque a la pierna es la pierna quebrada usted la sana. Usted no va y le cae encima. ¿Cierto que no? ¿Qué hace usted? Baila pura. Y pone las vendas. Y pone las vendas. Porque Yahshua le dijo a Keifa. Que si lo amaba apacientara a las ovejas. Miren lo que el malag le dice a la que giló. Tú perseveras. Tú. Ay, que es malo. Lo rechazas. ¿Cierto? Vamos a contar todo lo que acabamos de decir acá. Yo conozco tus obras. Tu fatiga y tu perseverancia. Que no puedes soportar a los malos. Y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre. Y no has desmayado. O sea, no te ha faltado el conocimiento. Desmayar es perder el conocimiento. La tenían de todo. Pero tengo esto contra ti que has dejado tu primera muerte. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las obras que hiciste al principio. Si no vendé a ti, quitaré tu candelabro o tu candelero de su lugar si no te arrepiento. ¿Qué pasa cuando quitamos el candelero del lugar? Falta el ahorro. Falta el ahorro. Y andamos en tinieblas y a tiendas. ¿Qué quiere decir eso? Que no sabemos para dónde ir. Yo espero que entendamos lo que Yahweh nos quería decir hoy. Ya habíamos escuchado su voz. Porque para mí fue muy dificultoso escuchar lo que Yahweh me quería decir. Mucho. Yo le decía al pastor con el que hablaba en Bogotá. Le dije, no entiendo por qué hoy en esta situación me es tan difícil escuchar la voz. Cuando al principio, cuando estaba más joven, yo escuchaba y lo decía. Inmediatamente. Pero para mí fue muy difícil escucharlo hoy. Muy difícil. Porque andamos tan prevenidos. Y entre más crecemos, menos creemos. Y entre más crecemos, menos escuchamos. ¿Qué pasa con los jóvenes en la casa? No escuchan. ¿Cierto? Ahorita aquí hablaba con mi hermano Orlando. En la que Orlando. Qué difícil es, ¿cierto? Que los muchachos escuchen cuando están grandes. Qué benditos. Nosotros también no escuchábamos cuando estábamos joven. Y arrejo que los dieron. ¿Cierto? Porque entre más crece uno, menos quiere escuchar. Más independiente quiere ser. Pero Yahweh lo que quiere es que no seamos independientes. ¿Tenés? Que no hagamos lo que nos da la gana. Perdónenme la expresión. Sino que Yahweh quiere que nosotros tengamos ese corazón para escuchar y obedecer. Que tengamos ese corazón sensible a su voz. A la voz de su clamor. Amén. Y voy a terminar con algo. Para la próxima. Y me gusta dejar el continuará. Dito. Capítulo 2. 1, 1, perdón. Vamos a leer desde el 1 en adelante. Lo tenemos. Shalia Pablo. Siervo de los Yahweh. Y. De Gilín de Yasúa. Conforme a la emuná. De los escogidos de los Yahweh. Y al pleno conocimiento de la eme. Que es según la piedad. Con la atipa de vida o la cual Yahweh que no miente. Prometió desde los tiempos antiguos. Y a su tiempo, a su debido tiempo. Manifestó su palabra por la predicación que me fue confiado. Conforme al mandamiento de lo nuestro Mashiach. A Tito. Verdadero hijo en la comuna emuná. Gracia y shalom de parte de los Yahweh. Nuestro Abba. Y de Yasúa. Nuestro Mashiach. Por esta causa te dejé en Creta. Para que pusieras en orden lo que queda. Y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Los designaras si el anciano es irreprensible. Marido de una sola mujer. Que tenga hijos creyentes. No acusados de disolución y de rebeldía. Porque el obispo. Debe ser irreprensible. Como administrador del Oyao. No obstinado. No iracundo. No dado la bebida. No pendenciero. No amante de ganancias deshonestas. Antes bien. Debe ser hospitalario. Amante de lo bueno. Prudente. Justo. Kadosh. Dueño de sí mismo. Debe retener la palabra fiel. Que es conforme a la enseñanza. Para que sea capaz. También. De exhortar con sana doctrina. Y reputar a los que contradicen. Porque hay muchos rebeldes. Habladores vanos y engañadores. Especialmente los de la circuncisión. A quienes es preciso tapar la boca. Porque están trastornando familias enteras. Enseñando por gananzas deshonestas. Cosas que no deben. Amén. ¿Cómo debe ser hallado el obispo? Irrepresible. Inter. Límpico. Inter. Varias cosas. Amén. Póngase en pie. Vamos a inclinar nuestro rostro delante de nuestro Abba. Vamos a clamar delante de nuestro Abba. Vamos a clamar delante de nuestro Abba. Vamos a ponernos en sus manos. En sus brazos. Porque él como nuestro Abba solo quiere abrazarnos. Solo quiere cuidarnos. Solo quiere mimarnos. Solo quiere restaurarnos. Padre. Venimos ante tu presencia. Venimos ante ti, Padre, con nuestro pensamiento. Quizás aturdidos en nuestro corazón. O quizás, Padre, sin interés. Pero cualquiera sea nuestra situación, Padre. Cualquiera sea Abba, Cado Yahweh. La forma en la cual venimos delante de ti, Papá. Primeramente te pedimos que tengas rajén de nosotros. Que la bondad tuya, Padre, nos alcance. Que si somos esos hijos rebeldes, Papá. O esos hijos desobedientes. O esos hijos, Papá. Arrogantes. Porque quizás creemos que estamos muy grandes. Y que ya no necesitamos de muchas cosas. Te pedimos, Padre, abacados. Que tengas rajén de nosotros. Que nos mires, Papá, con tus ojos de rajén. En esta tarde, Padre. Que tengas bondad de nosotros, Padre. Para darnos un corazón. Un corazón de carne. Sensible a la voz de tu clamor. Sensible, Padre, para escuchar tu voz. Sensible para obedecerte. Sensible, Padre, para... Venir con humildad delante de ti, Padre. Sensible, contrito y humillado. Sabiendo, Padre, que no lo tenemos todo. Pero lo poseemos todo. Que no hemos alcanzado nada, Padre. Pero te tenemos a ti, el único y lo verdadero. Y a Yahshua, Padre, a quien tú enviaste. Padre, que ha faltado en nosotros, quizás. El no haber dejado nuestras primeras obras. Que ha faltado en nosotros, quizás, Padre. Así como tú no nos hablas hoy. El tener ese corazón, Padre, obediente. Ese corazón lleno de amor por ti. Hoy queremos volver a ti, Padre. Hoy queremos, Padre, tener ese corazón, Padre, que tú tienes. Porque volver al primer amor, Padre, es anhelar el mismo corazón como el tú. Fue lo que hizo que David nunca dejara de ser lo que era. Que aunque pecó, Padre, sabía que había ofendido al heló. De Israel. Que había ofendido a su heló. Padre, que aunque nosotros todos los días vayamos, erramos el blanco. Aunque, Padre, cada día, cuando nos vemos a nosotros mismos, nos vemos, Padre, quizás maduros en algunas situaciones. Pero cuánto nos falta, Padre, para llegar a la medida de la estatura de la plenitud de más. Y quizás, Padre, nosotros quisiéramos crecer hacia arriba. Pero deberíamos crecer hacia abajo para que tú lo llenes todo. Como dijo Yahanán, Abacado Yahweh, nos entendemos tus caminos. Enséñanos, Padre, a conocer tus sendas. Enséñanos, Padre, a entender el camino por el cual tú quieres que nosotros andemos. Enséñanos, Padre, en el nombre de Yahshua, a que nuestro pie, Padre, no dé al resbaladero, sino que seamos firmes en la enuna, Padre, hacia el conocimiento de tu voluntad en el nombre de Yahshua. Así como lo decía tu siervo, el more, Padre, anoche en la enseñanza, que nosotros tenemos una meta. Algo, Papá, por el cual trabajar, por el cual correr, por el cual, Padre, esforzarnos. Que nuestra meta, Padre, sea el alcanzarte a ti. Nuestra meta, Padre, seas tú. Tú seas nuestra corona. Y si te agradamos a ti, Padre, estemos tranquilos, porque alcanzamos aquello lo cual fuimos llamados. El agradarte a ti, Padre, es lo que quieras. En el nombre de Yahshua, Padre, te pedimos que haya a nosotros un corazón, un lejo, dispuesto a buscarte a ti. A encontrarte a ti. En el nombre de Yahshua, aclamamos, Padre, en esta tarde, para que tú, Padre, siembres en nosotros aquello que es necesario que sea celebrado. En el nombre de Yahshua. Que tú siembres en nosotros, Abacado Yahweh, lo que es necesario, Padre, para la mutua edificación de tu pueblo. Porque si cada uno de nosotros crecemos, todo el pueblo crece. Porque si cada miembro de tu cuerpo crece, tu cuerpo crece, Padre. Que agradamos al helo de nuestra salvación. En el nombre de Yahshua, Amashia, Papá. Te pedimos que rompas en nosotros, Abacado Yahweh, todo argumento, toda mentira, todo engaño, Padre, que nos ha hecho desviarnos del propósito. Todo aquello que nos hace desviarnos, Padre, del verdadero propósito, Padre, que es andar en amor, en ajabá. Que es mantenernos, Padre, en obediencia a ti, en inmunar, Padre. Que no importando lo que tú hagas con nosotros, que nos hagas ir o venir, que nos hagas crecer, Padre, en mucho conocimiento, Padre. Así como dice Corintiacú, Padre, que si hablásemos en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, ¿de qué nos sirve? Si le dijésemos a un monte, quítate y échate en el mar, pero no hay amor, ¿de qué nos sirve? Si predicáramos, Padre, el mejor mensaje, ¿de qué nos sirve, Papá? Si no hay amor en nosotros. Porque el amor nos lleva, Padre, a todo en ellos. Porque el amor nos lleva a todo en mi nada, Padre. Porque el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo suporta. Ayúdanos, Papito Yahweh, en nombre de Yahshua, a permanecer en este primer ámbito, en esas primeras obras, en las obras que tú estableciste para nosotros. El amor, Padre, que hizo que toda maldad fuese cubierta en nosotros. En el nombre de Yahshua, que de esa misma manera nosotros obremos, de esa misma manera, Padre, nosotros actuemos en Ahabá, Papá, en el nombre de Yahshua. Abo acá, no quiero. Gracias.